Hola, hola, muchas gracias por estar acá una vez más conmigo. Mira qué cosita más preciosa tenemos hoy, ¿ah? ¿Qué les parece con lo que tenemos? Mira la mochilita para niña y para los que quieren cosas para niña, preciosísimas, rápidas, nos sacan de apuro para hacer un regalito. Así que bueno, con esto comenzamos. Un besito. Bueno, hola de nuevo. Acá les tengo esto, ¿por qué? Porque vamos a tratar de utilizar lo que nos queda, ¿ve? Si ya hemos hecho un cardigan o lo que hayamos hecho, un vestido, una falda, entonces tratar de utilizarlo y después usarlo con esa prenda. Si le ponemos vivitos como esto o así, bueno, eso es a gusto de ustedes. Acá les tengo esto así porque he gastado para la mochilita de niña una madejita y esto más o menos como unos 125 gramos. No gastamos prácticamente nada. Más que todo, ella gastó más que ellas por la cinta. ¿Verdad? La cinta va en punto bajo, bastante, bastante fuerte. Y bueno, en esta, ya les digo, esas madejas vienen de 100 gramos. No tienen que comprar las nuevas. Yo tenía acá un trabajo deshecho y ya hice este. Mira, que está casi terminado. Esto va así. Eso se teje así en una piecita. Esta es la tapadera. Ya lo vamos a ver el paso a paso y mire lo que ha quedado. Te cuento que podría salir media de otra. Bien. Entonces, digamosle que unos 80, 75 gramos en estas que son billeteras. Bien. A esta le he hecho división. Entonces, digamos que gastamos un poquito más. Digamos que 100 gramos. Antes que se me olvide. Un ganchito de 3.5 porque son los tipos de hilo que yo he usado. Allá usted ve el tipo de hilo que tiene y ese ganchito va a usar. ¿Verdad? Bueno. Entonces, acá, para poner los billetillos. Ahí. Si lo van a regalar, lo regalan con un billete. Eso en Costa Rica vale como un dólar 50 centavos. No es mucho, pero para tener ahí un billete de regalo para hacer gracia. Nada más. Bueno. Y acá, para que ponga lo demás. Lo hacen en punto medio alto, si quieren, perdón. Y les queda más cerradito todavía. Pero ven. Utilizamos estos mismos espacios para poner el botón. No tenemos que preocuparnos por eso. Este es igual. Y este no tiene división. Este lo he hecho sencillo. Esta fue la primera que hice y me encantó. Que por cierto, ya lo estoy usando. Y no le he hecho, no le hice división. Bueno. Entonces. Acá está la mochilita. ¿Ven? De hecho, las cintas acá. Perdón. Las agarraderas. No sé cómo llamarle. En punto bajo. Y entonces, esto nos gasta un poco más de hilo. Se ha gastado esto. Pero todavía. Esto vale como un dólar 50 centavos también. Tal vez menos. Vale esto. Al menos en Costa Rica. Ese sí cuesta un poquito más. Y lo he utilizado para estos bordecitos que se ven preciosos. Especialmente con este color. Así que bueno. Ocupamos botones. Ganchitos. Los hilitos que tengan. Y especialmente. Mucha paciencia para ver el paso a paso. Y también mucho amor. Así que bueno. Con esto comenzamos mis amores. Bueno. Para la billetera. 39 cadenas. 23 centímetros. Para el bolsito. 83 cadenas. 45 centímetros. Bien. Les voy a hacer la billetera. Este es lo mismo. Nada más que le he agregado más. Para hacerlo. Un bolsito. Para mi hija. Entonces bueno. Para eso iniciamos con. Cadenitas. Simplemente eso. Cadenitas. Cuántas cadenitas. Voy a hacer la billetera. En la billetera. 39. Pueden hacer más. Pueden hacer menos. Esto no varía nada. Bien. Cadenitas. Así. 39. Cadenitas. Bueno. Acá les tengo las 39 cadenitas. Y según el patrón. Se va en punto medio alto. Que se sube con dos cadenas. Pero yo lo voy a hacer en punto alto. Y me ha gustado bastante así. Entonces está bien. Ese se ve extraño. Porque ya tiene la división. Pero bueno. El punto es que. Acá subimos con. En este caso. Tres cadenas. Porque lo voy a llevar en punto alto. Tres cadenas. Con. Un tejido. Una tensión. Sueltita. Acá. Al menos las primeras tres cadenas. Que no se quede así como que recogido. Entonces lanzamos el hilo. Y acá no tenemos la uña. Hacemos punto alto. Siguiente. Punto alto. Uno a uno. Así. Se los hago lentito. Para los que están comenzando. Así. Bien. Bueno. Acá tenemos. El último puntito. En este puntito. Que tenemos en la parte final. Esta es la hilera 1. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Varios puntos. Cuántos. 5. Uno. En el mismo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vea que montón. Cinco. Necesitamos comenzar con la curva. Para regresarnos de nuevo. Bien. Cinco puntos. En el mismo punto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora. Aprovechamos de tapar acá el hilo. Vamos ya punto a punto. Otra vez para atrás. Esta todavía es la hilera 1. Bueno. Y acá. En las cadenas que pareciera a veces como es el último, pero no, en las cadenas siempre vemos que las cadenas estén ahí. Con un punto. Un, dos cadenas. Volteamos el tejido que me gusta así. Hacemos la tercera. Pasamos el ganchito y nunca usamos este mismo, ¿verdad? Pasamos el que sigue. Y acá regresamos de nuevo. Punto a punto. Hasta los aumentos. Bueno, acá estamos en la hilera 2. Disculpen. En la hilera 2. Vamos a hacer este tipo de aumento. Entonces, en los 5 puntos vamos a poner uno normal en el que inicia. En el número 5. Perdón, el número 1. Y marqué así. El centro con azul. Vamos a hacer un aumento diferente. El rosa y el otro rosa. O sea, 3 puntos con aumentos. Entonces, el primero no tiene. El segundo. Tiene 2 puntos en el mismo punto. Bien. Está marcado acá. Uno para acá. Uno para acá. Ahora en el azul. Este es la marca azul en el centro. Exactamente en el centro. Vamos a hacer 3 puntos. 3 puntos en el mismo punto. Bien. 2 de este lado. Y 3 en el centro. Y de este lado 2. 2 puntos. Bien. El puro centro. 3 y 2 aumentos de cada lado. Y ahora comenzamos. Continuamos. Perdón. En punto a punto punto alto. Punto alto. Punto a punto. Bueno, acá terminó la hilera número 2. Igual en la cadenita. 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. Esa ya sería la hilera número 3. 3. Ya terminé la número 2. La hilera número 2. Y vamos por la hilera número 3. Y la hilera número 3 todavía. Y le he marcado acá. Le he encerrado 2 puntos. Los primeros que hicimos en aumento en la 2. Estos puntos que dejamos en el centro de 3. Y el otro 2. O sea, 2 de aumento, 2 de aumento. Y acá el centro que llevaba 3. Bueno. Entonces, en este de aumento, vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos. En el siguiente, 2 puntos. En el siguiente, que ya toca aquí al tercero, 2 puntos. En el del centro, en el del centro, yo moví las marquitas, ¿verdad? Estas marquitas estaban acá antes. Ahora moví. En el del centro, un punto. Y volvemos. Dos puntos en cada uno. Y este último aumento, 2 puntos. Y en el último, acá, el último punto de aumento. El punto de aumento. Otro aumento. Y esto hace que vaya haciendo ya la parte de la tapadera. Estamos como por aquí. Todavía no hemos iniciado los cuadritos, las cajitas. Estamos haciendo esta curvita. La hilera 4. Ya llegué acá y me volví a regresar. Ya esta parte la sabemos. Ve, acá se los voy marcando. 1, 2, 3, 4. En la hilera 4. Vamos a hacer aumentos de 1 por medio. O sea, el primero que está en aumento, aquí lo tengo acá atrapado a los 2. Hacemos un punto. En el segundo, un punto. En el tercero, dos puntos. De 1 por medio. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 puntos. Y acá les tengo atrapado los del centro. 3 puntos. Centro. Exactamente en el centro. 3 puntos no llevan aumentos. 1, 2, 3. Ahora saliendo acá el primero. Sí. 2 en el mismo punto. Y como terminamos igual. 1 con aumento, 1 sin aumento. Y aumento. Y el último, también los tengo atrapados acá. El último, que había sido con aumento. Uno sin aumento y el otro con aumento de estos. Esta es la última parte de punto cerrado. Que llevamos así. Ya venimos con las cajitas. Bueno, y ahora continúo en punto normal. 1, 1. Sin aumentos. Bueno, acá los llevo marcados. En la vuelta 5, que ya me he regresado de nuevo. Y se los marco así. Yo los marco fuera de cámara porque no me atrasa en el video. Pero bueno, marco el primer aumento y el último aumento. Y así vamos a ir. Entonces, desde el primer aumento, vamos a hacer una cadena. Saltamos un punto y vamos al siguiente. Primera cajita. Una cadena. Saltamos un punto. Una cadena. Saltamos un punto. Acá tenemos 3 cajitas. Bien. Simplemente esto. Esto es muy fácil. Hasta la marquita. O sea, hasta el último puntito. Aún estoy en las 5. Y tal como iniciamos. ¿Verdad? En el punto del primer punto de aumento, lo saltamos. Vamos con una cadena y un punto en el segundo punto de aumento. Y entonces acá terminamos igual. Una cadena. Estamos en el punto de aumento. Uno de ellos que están atrapados acá. Y el primero acá, lo saltamos. Nos vamos acá. Y acá nos tendrían que haber quedado 10 cuadritos. 10 cuadritos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno. Estoy en las 6. Acá se los voy marcando si lo quieren ir contando. 6. En las 6. Entonces ya llegamos acá a la primer cajita. Bien. Entonces, o simplemente tres puntos, uno, perdón. Sacamos una vez. Sabemos. Y sacamos la tercera. Y cerramos juntos. Un, dos cadenas, dos cadenas acá. Y volvemos a repetir. Tres puntos cerrados juntos. Bien. Un, dos cadenas. Entonces igual, dos cadenas. Y volvemos a repetir. Un, dos, tres. Y de esta forma es que rellenamos las cajitas. Un, dos cadenas y volvemos a repetir. Bueno, estoy en la vuelta 7 y aquí vamos a hacer punto cerrado. Sí. Punto cerrado. Entonces acá estamos encima de este punto de tres puntos. Hacemos un punto. Dentro de acá hacemos dos puntos. Si lo quieren hacer dentro o si lo quieren hacer por fuera también. Un, dos. Y acá. Bien. Yo se los he hecho por fuera así. Bueno. Entonces lo vamos a hacer igual. Dos puntos en medio de ellos. Y un punto encima de él. O sea, él hace como un punto. Y acá dos cadenas, dos puntos. Para que nos quede siempre la curva, ¿verdad? Que nos quede bien la curva y un punto encima de él y dentro de él dos puntos. Y vamos a buscar el centro, porque en el centro van tres, entonces un, dos, perdón, un, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Entonces aquí, acá nos toca que hacer tres puntos dentro de este, uno, dos, tres, tres, tres puntos acá en el centro. Tres puntos acá en el centro y todos los demás, dos. Y encima. Y encima. Y tres, perdón, y dos en el centro. Y encima. Bueno, estoy en la número ocho y voy a terminarles acá con las cajitas, las cajitas, pero ya terminamos por un momento para hacer el separador. Bien, entonces ya acá terminamos y acá les he marcado encima de la piñita, este punto encima de la piñita va a quedar solito. Bueno, vamos a hacer una cadena, saltamos este punto y acá comenzamos a hacer las cajitas, entonces una cadena, saltamos un punto y volvemos a repetir lo mismo. Una cadena, saltamos un punto, una cadena, saltamos un punto. Bueno, acá hacemos lo mismo. El punto que está encima de la piñita lo saltamos con una cadena y un punto alto del otro lado. Y acá continuamos ya en la ocho, todavía estoy en la ocho, punto a punto, en punto alto. Bien, hasta el final, porque quiero hacerle esa separación. Termino la vuelta número ocho, estoy acá, esta es la otra, esa es la que estamos haciendo. En la ocho tengo que cortar el hilo. Bien, no lo voy a cortar acá porque esta es la muestra, no quiero botar hilo, digamos, cortar hilo. Bien, entonces vamos a, en la vuelta ocho, a terminar con un cierre, porque le vamos a hacer el separador y no necesitamos más esta parte de hilo. Bueno, entonces terminamos acá. Y acá cortamos y listo. Bien, entonces vamos a hacer este separador cosido en la misma prenda. Bien, entonces yo le voy a continuar este, ya está adelantado, pero se los tengo que explicar acá. Bueno, en la vuelta ocho, antes de la última, vamos a contar 19 puntos, o si quiere 20, pero a mí me gusta así. Ya estamos acá, de esta manera, y nos falta una vuelta, nos falta la última vuelta, que es esta, y el bordecito para coserlo. Bien, entonces prefiero acá, no, 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 muy adelante, bueno, 18.19 puntos acá, 19, 19, 19, para que nos quede centrado y podamos tener allá una idea de dónde vamos. Bien, porque tenemos que ir tejiendo sobre los puntos. Bien, entonces vamos a hacer algo simple, si quieren hacer solo un cuadrito y pegarlo con cuerda o algo así, está bien. Bueno, entonces vamos a tomar el punto, no final, 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 acá no como fuera, no, sino como el centro, un poquito dentro del punto alto. Entonces, traemos el hilo, traemos el hilo, y hacemos un amarre, dos, tres cadenas. Bien, en este caso le voy a hacer otro punto acá en el centro, otro punto en el centro, y aprovechando de ocultar el hilo. Entonces lo vamos a llevar así, vamos a hacer, en el punto de amarre acá del punto alto, un punto, que les recomiendo el mismo color, mismo color, y en el centro del punto alto, un punto. No más que eso, porque les queda muy abierto, y en el amarre, un punto. En el centro del punto alto, un punto. Bueno, acá llegamos al último punto, no quiero el último borde, borde, sino acá un poquito atrás. Hacemos el último punto alto, un, dos, tres cadenas, y comenzamos, no en el primero, porque se varía, en este. Punto a punto. Y vamos a hacer acá, ocho vueltas, ya estas partes, ustedes las saben, ven. Vamos a hacer ocho vueltas. Ocho. Ocho. Ocho vueltas, para la división. Terminamos acá en la vuelta ocho. El último punto. Sí. Y ya vamos a unir. Y comenzar la hilera número nueve, como cualquier otra. Pero, vamos a atravesar este punto, y el medio del otro punto. Acá. Pasamos. Perdón. Este hilo normalmente no hace esto, pero se me abrió ahí. Bueno. Y acá hacemos un punto bajo, que lo vamos a contar como una cadena. Un, dos, tres. Y vamos punto a punto, respetando todos estos, pero atravesando los puntos del otro lado. Bien. Así. Punto alto. Siguiente punto, punto a punto de este lado, pero del otro lado, atravesando los puntos. Y estamos aprovechando de coserlo. Lo que es la división. Bien. Punto a punto. Y atravesando los puntos. Y atravesando del otro lado. Ya, ya tengo la bolsita cosida. Bien. Lo que es la parte de la división. Que nos queda bien. Bien, bien, bien. Y ya no tenemos que preocuparnos por esta parte. Sino que la parte final ya. Entonces entramos acá. En la primera cajita. Y volvemos a repetir lo que habíamos hecho. En la hilera. Cuatro. Bien. Cerramos juntos. En este caso. Disculpen. Un, dos, tres cadenas. Tres. Y volvemos a la siguiente. Y hacemos lo mismo. El patrón es en punto bajo. Perdón. Medio alto. Es diferente. Pero yo se los estoy haciendo en punto alto. Bueno. Estamos en final de la vuelta nueve. Y cosiendo. La división. Bien. Igual. Que lo que hicimos del otro lado. Punto a punto. No tenemos que saltar ningún punto. Y del otro lado vamos atrapando el tejido. Para que nos quede la bolsita ahí. Una bolsita extra, digamos. Bueno. Acá voy a hacer el último punto. Y atravesar el último punto acá. Sí. Punto alto. Igual que todo. Y acá terminamos. Y ahora vamos a cerrarla. Entonces la piñita. Un, dos, tres, cuatro. Acá. Bien. Vamos a ponerle. La marquita para que no se nos olvide ahí. En la cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Acá. Y lo mismo lo vamos a hacer del otro lado. Bueno. Entonces acá. Ya voy a poner el hilo. Puede que sea el mismo color. Si lo quieren. O. El punto de esto es gastar los sobritos. Todos los poquititos que tengamos. Todos los poquititos que tengamos. Entonces. Puede que usen ese. Puede que usen el mismo color. En este caso vamos a usar el mismo color. En este he usado este. Pero yo voy a usar acá el mismo color. Porque es para un suéter. Que tiene estos detalles. Bueno. Entonces. Atravesamos acá. Como está doblada. La verdad. Nos queda esta parte acá. Atravesamos acá. Vamos a poner la cadenita por ahí adentro. Y. Dos cadenitas acá. Lo tenemos bien atrapado. Y acá lo vamos a llevar en punto medio alto. Como el cocido que hicimos antes. Pero acá nos queda más fácil. Porque es atravesando cuatro puntos. Cuatro puntos. Sacamos directo. Volvemos. Atravesamos. Este normal. Como si estuviésemos tejiendo. Pero pasamos hasta el otro lado. Y acá ponemos el hilo. Para que nos quede totalmente. Oculto. Y así. Acá no tienen que coincidir. Cada punto. Pero atravesamos. Cuatro. Cuatro puntos. Así. Acá les llegó a la marca. Y vamos a ir hasta la piñita. Para comenzar a hacer los piquitos. Bien. Este hilo es más delgadito. Más delgadito. Más sedosito. Y así brillante. Se ve precioso también. Pero el punto de esto es que gastemos todos los obritos que tengamos. Bien. Para hacer los contrastes. Pero si no. Entonces así como este. Un solo color. Bueno. Entonces acá. Le continuamos. Disculpen. Acá le continuamos. Punto a punto. Ese es el último punto acá. En punto medio alto. Y a la vez atrapando el hilo. Bueno. Entonces desde acá. No vamos a poner punto acá. Desde acá vamos a entrar acá. Y vamos a hacer un punto. Medio alto. Dos. Dos cadenitas. Y repetimos lo mismo. Un. Dos. No hacemos nada acá. Un. Dos. Dos cadenitas. Un. Esto viene siendo lo mismo que esto. En la primera cajita. Hacemos el primer piquito. Ven. Vean qué bonita. Qué diferencia le hace. El. Aunque tenga las piñitas. Ya cuando se le hacen acá. La última hilera. De piquito. A mí. Hay bastante diferencia. Bueno. Entonces acá. Ya estoy en la última. Y vamos a volver a repetir lo mismo acá. Pasamos el hilo. No hacemos nada en la piñita. Al igual que el otro lado. Venimos acá. Y hacemos un punto medio alto. Dos. Y. Acá ya tenemos la marca. Bien. Entonces ya nos toca de nuevo. Atravesar. El punto es que pasemos dos. Y. En este punto de la marca. Ya. Pasamos directo. A ver. Compórtese bien por favor. Otra vez. Pasamos directo. Lazamos el hilo. Y ahora sí. Punto a punto. Nos tiene que coincidir con el otro lado. Punto a punto. Los cuatro puntos. Punto a punto. Los cuatro puntos. Bien. Y vamos a buscar acá el último. A ustedes les va a quedar como acá una curvita del último punto alto cerrado. Perdón acá que quedamos cerrado. Disculpen. Ya acá hacemos un cierre. Siempre sacamos para acá. Bien. Entonces este hilo lo ocultamos. Hacia atrás. Hacia atrás. Le vamos a poner el botoncito. Y de acá depende si ustedes le quieren. Poner un botón más pomposo ahí. Más brillante. Como le llamaría yo. En esta parte. Qué sé yo. Que le quieren encontrar. Esos pomposos me los encuentro en las tiendas de ropa de segunda. Ustedes no saben cuánto me encantan esas tiendas. Las ropas de segunda. De tercera y que cuarta. Y qué sé yo que cuánto. Me encantan. Me encantan. Ustedes no saben cuánto. Incluso a veces compro prendas solo por los botones. Porque son más costosos los botones que la prenda. Y encuentra ropa lindísima. Uno que no se repite por lo general. Y baratísimo. La mayoría de mi ropa es de ropa americana. Que le llamamos en Costa Rica ropa americana. Ropa de segunda. Bueno. Vea qué preciosidad. Acá donde tengo la aguja ya lo tengo adelantado. Parte central. Ah, una cosita les quería decir. Recuerden esta curvita que hicimos primero acá. Esta curvita acá de. De aumentos. Lo podemos hacer. Por ejemplo. Lo podemos hacer. Dorado. Es una idea que lo tuve al final. Dorado. El color contraste que quieran. Primero eso. Cortan el hilo. Y después comienzan a esta puntada calada. Y les quedaría. Precioso el otro color. Bueno. Ideas que tuve al final. El punto de los pomposos es que si le quieren poner un botón así pomposo. O. Algo más básico. Más sencillito. Para todo tipo de día. Para toda ocasión. Ya me enredé toda. Bueno. Acá estamos en. El centro. Vamos a poner. El botoncito. Ahí calculando. Donde nos cierre bien. Contamos los puntos hacia acá. Contamos los puntos hacia acá. Y que nos quede aquí centrado. Bueno. Entonces. Esto es muy sencillo. Porque tiene esta partecita acá. Atravesamos. El botoncito. Lo mejor que se pueda ir. Y. 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 Bueno. Le voy a hacer también la mochilita para niña. Entonces. Tenemos que calcular. Como de la espaldita. Así. Todo. Lo que cubra acá. Lo que le agarra el bracito. A donde llega la mochila. Bien. Y. Del otro lado también. Más. Más. Cuando se dobla. La parte donde lo quieren llevar a mano. Que viene siendo. Un doblez. Así. Vamos a ver. Hasta acá. O sea. Lo que ya les indiqué. Más. El doblez. Unos 16 centímetros. Que se hace eso. Para poner. Para dividir las partes. Entre hombro y hombro. Bien. Entonces 110 centímetros. De largo. Por. 3.5. De ancho. Si. Vamos a hacerlo así. Bien parejita. Todo bien. Bien parejita. Todo lo mejor que se pueda. Vamos a montar cadenas. En este caso. Yo he montado acá. Siete cadenas. Bien. Acá tenemos siete. Solo hacemos una cadena. Y vamos punto a punto en punto bajo. Punto a punto en punto bajo. Así hice esa cinta. En punto bajo. Bueno. Acá tenemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya tenemos el último puntito acá el siete. Ahora. Subimos. Una cadena. Volteamos el tejido. Y nunca se usa este punto que. Este punto que está acá. Nunca se usa si lo queremos llevar parejo. Vamos al siguiente. Y lo hacemos en punto bajo. Otra vez. Bueno. Acá llegamos al último punto. Sí. Último punto. Y acá nos ha quedado. Lo de la cadenita. Sí. Lo vamos a atravesar lo de la cadenita. Si lo permite. Vamos a ver. Ajá. Más. Otro eslaboncito que nos queda. Por ahí. Ya les voy a indicar. Ese que nos queda por ahí. Bueno. Sacamos ese. Y este otro. Bien. Este eslabón. Quiero que lo vean. Lo observen. Este eslabón que estamos haciendo acá. Es el que voy a utilizar. Más. La cadenita. Bien. Ya les indico. Vamos a voltear el tejido. Y volvemos a voltear. Perdón. Volvemos a regresarnos. Punto bajo. Ya acá lo hice. Vamos a regresarnos así. Acá llegamos al último punto. Otra vez. Entonces atravesamos la cadenita. Sí. Y bajamos. A ustedes les va a quedar este otro de acá. Este otro de acá. Entonces sacamos. Yo se los voy a marcar para que tengan una idea. Vamos a marcar este que estamos sacando acá. Sí. Se los voy a marcar ahí para que lo entiendan. Ok. Entonces cerramos ahí. Una cadena. Y volvemos a regresarnos. Igualmente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el siete. Bien. Entonces acá tenemos la cadenita de la que necesitamos atravesar. Que le estoy dejando un poco ajustado esto. Bueno. Ahí tenemos la cadenita de la hilera que regresamos. Más es el eslabón que les estoy indicando que es el que está marcado. Bien. Este eslabón lo volvemos a utilizar. No sé si me comprendo. Me comprendo ahí. Volteamos el tejido y volvemos a regresar. Tenemos el hilito de siempre. Más el hilo del eslabóncito anterior. Este que estamos sacando. Y así. Nos va quedando bien, bien parejito. Bien, bien, bien bonito. Como que lleva un remache. Un remate, perdón. De ambos lados. Ahí. Bien, bien bonito. Bien, bien parejito. Bueno. Quería contarle las vueltas. Y 136 vueltas. 136 vueltas. Escuchan mucho. Pero es por ser tan pequeñitas. Bueno. Terminamos con un punto de cierre. Pero un consejito. Un consejito. Para que no hagan el mismo error que yo hice acá al inicio. Dejemos un montón. Bastante hilo. Unos 30 centímetros de hilo. Bien. Unos 30 centímetros de hilo. Antes de comenzar. Para usar el mismo hilo para coser. Para no estar añadiendo mucho ahí. Bueno. Entonces. Pero siempre. Tenemos que hacer. El asegurado. ¿Verdad? Que no se vaya a despejar ahí. Y ahora sí. Vamos a necesitar. Una aguja lanera. Y si no la tienen. Entonces. Intentan hacerlo con el mismo ganchito. O con aguja de coser. Que algunos hilos lo permiten. Como este. Puede entrar en una aguja de coser. Bueno. Pero antes que todo. Vamos a emparejar la cinta. Vamos a emparejar la cinta. Que nos quede bien. Sí. Que nos quede bien ahí. Este es el borde que les indico. Bien. Bueno. Pero primero lo vamos a agarrar del bolsito. Primero lo vamos a agarrar del bolsito. Todo esto antes de coser el bolsito. Que nos quede más fácil. Les voy a hacer uno. Y después les remato el otro. Bueno. Entonces. Vamos a. Contar. De acá para acá. Cuarenta puntos. Cuarenta puntos. Bueno. O el largo que ustedes hayan decidido hacer. Dejarle. Y. Lo vamos a coser. Así. No así. Vamos a voltear. Ven. Para cuando ella entre el bracito acá. Le quede bien. La curvita. Entonces. Vamos a poner. Mismo. Acá. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¿Vale? Bueno. Ya acá tenemos la cinta pegada del bolsito de ambos lados. Y ahora. Tenemos que calcular. Dónde poner. Coser acá. Bien. Entonces ya lo tengo acá doblado. Así. Y se dobla para atrás un poquito. Y los voy a poner. Antes de iniciar. En la vuelta. Antes de iniciar las cajitas. En la. Un. Dos. Tres. Cuatro. En la vuelta. Cuatro. De este lado. Y de este lado. Para que nos quede igual. Bien. Y ya. Entonces. Estando ahí. Vamos a asegurarlo acá mejor. Estando acá. Ahí. Que esté asegurado. Entonces abrimos. Para que nos quede más fácil. Vea que todavía no lo he cosido. Y. Ya vamos a coserlo. Sí. Ahora sí. Entonces. De igual manera. Vamos a coser acá. Bueno. Acá tenemos lo que son las agarraderas. Terminadas. Bien. Entonces. Punto centro acá. Calcular bien las hileras. Depende del amplio o el hilo. Si ustedes usan un hilo bien grueso. Pues le va a quedar la mochilita más grande. Y vamos a repetir lo mismo. De la carterita. Bien. Entonces vamos a contar de acá. Acá hay un poquito más. Eso sí. Vamos a. Ya acá los tengo contados. Acá hay un poquito más. Entonces terminamos en los últimos puntos. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Que hemos hecho. Todavía tengo la bolita. Lo mismo que hemos hecho en las carteras. Entonces atravesamos el punto acá. Y no queda de más atravesar también lo de la mochilita. Lo de la cinta. Y hacemos acá un punto bajo. 2. Perdón. Una cadena. Ya estoy perdida. Yo. Bueno. Y acá nos vamos en punto medio alto atravesando todo. Y no queda de más atravesar un poquito allá la cinta. Pasamos directo. Bien. Ocultando el hilo. Limpiando todo. Especialmente si es para hacer regalitos. Bien. Qué bonito y qué fácil. ¿Ve? Aquí terminamos de remachar las cintas. Bien. Bueno, acá se les voy a repetir un momentito. Entonces saltamos de este lado. Y hacemos un... Perdón. Punto medio alto. Disculpen. 1. 2. 1. 2 cadenitas. Y 2. Vamos del otro lado. Y repetimos lo mismo. Bueno, de la misma forma que comenzamos acá, atrapando este hilo, terminamos también. Hacemos un poquito para atrás. Acá un poquito para atrás. Y lo remachamos ahí. Entonces acá terminamos con un punto de cierre. Cortamos. Mira cómo ha quedado la mochilita. Yo creo que es la más bonita de todas al final. ¿Ve? Vea qué bonita. Y las cintitas bien, bien, bien fuertes. Ya la hemos agarrado de acá, como les expliqué. De cada lado. Y ella eligió un botoncito. Pero pueda que le pongan una cintita o un brochecito. Como quieran ahí, ¿ve? Y bueno. Para libros, agendas o cosas que ellas tengan que llevar poquito al prekínder o kinder y puedan llevarlo por ahí. Aunque, mira. Ella me pide que le haga traje a los muñecos. Bueno. Aunque ella va a llevar este amigo y no le cierra por la cabeza. Bien. Pero bueno. El punto es que ya tenemos allá la mochilita y la profundidad la elegimos. La elegimos nosotros. Eso sí. ¿Por qué la hice en punto alto y no en punto bajo? Igual que ellas. Porque sería mucho más pequeñita, más incómoda, ¿verdad? Para poner ella cositas allá. Así que bueno. Así nos ha quedado esta mochilita. Esta no le hice divisiones. No es necesario. Y listo para jugar. Así que en esto, mis amores, acá les presento las demás. Como se los presenté al inicio. Esta ya la tenía hecha. Esta se le presenté al inicio. La división que le hicimos. Y así nos ha quedado por detrás, por el frente. Y así nos quedan estas bellezas de amigas. Vean qué bonitas. Para vender, para regalar. Van ahí también. Si son negociantes, si quieren hacerlo. Lo ofrecen en estas épocas que vienen. Que se venden este tipo de cosas. Bueno. Este es un tipo de cosas que se venden demasiado. Es una de las cosas que más se venden en el mundo. Son los accesorios. Bueno. Con esto los dejo. Igual que como comenzamos. Así les muestro las billeteras al final. Entonces, invitado a suscribirse. Así lo ves suficiente. Mira que no hay duda cuál es mi favorita. Preciosísima la carterita de mi niña al bolsito. Así que bendiciones.